¡SALUDOS LOCORAS Y LOCANES! ¡SALUDOS LOCANES! ¡SALUDOS LOCANES! ¡SALUDOS LOCANES! Y al final Halo va a salir y The Last of Us se va a retrasar Aunque bueno, The Last of Us empezó la filmación y todo esto Pero bueno, entonces que hay que esperar al 2023 para la serie The Last of Us Pensábamos que íbamos a ver dos series del mundo de los videojuegos este año Pero lamentablemente ya veremos cuando se lanzará el próximo año Y bueno, hay mucha gente que tiene altas expectativas con esta serie Pasamos ahora con un reporte de EA Game que habla de todo ¿Por qué? Bueno, buscando excusas ¿Por qué cree que Battlefield fracasó? Ella dice que por el COVID Ella dice, no, el COVID ustedes saben Frenó el desarrollo Pero si el COVID frena el desarrollo Retrasa el juego Como hicieron muchas Retrasaron su juego El juego no estaba listo Por la pandemia Lo retrasaron Así de simple Lo retrasaron Pero ellos dicen que no Que también le echan la culpa a esto Y no solo eso También le echan la culpa al Frostbite Que el motor Generó muchos errores Muchos bugs Que bueno Ya saben que el juego Eso es lo que parecía Un juego de acceso anticipado a día de hoy todavía Hay que pulir un montón de cosas Le echaron la culpa a la pandemia Le echaron la culpa También al Frostbite Y adivinen a quién más le echaron la culpa Adivinen A Halo También dijeron que el lanzamiento de Halo Le afectó Con Free to Play O Paco el lanzamiento Aunque Call of Duty Eh Del pasado año Fue una M En todos los sentidos de la palabra Entonces era el momento Es como Eh El meme de la tortuga esta Ha llegado mi momento Así dijo Yegan Bueno este Call of Duty no está a la altura Ha llegado mi momento Y sale Halo y le dice no Ellos le echaron la culpa también a Halo Realmente la culpa es de Yegan Simplemente y llanamente Por no retrasar el videojuego Echándole la culpa a todos Menos ellos siendo responsable Haciéndose responsable De que fue su real culpa Hasta Halo bailó ahí Buscando excusas Porque fue un fracaso Battlefield Pasamos ahora con Cyberpunk 2077 Y es que no se podrán pasar los trofeos De Playstation 4 a Playstation 5 Pero hay mucha gente echándole la culpa a CD Projekt Si CD Projekt tiene la culpa Hay que exigir Pero realmente es culpa De la retrocompatibilidad de la consola Ellos dicen que no se puede Porque realmente el problema es El SKU O SKU Como que esto es lo que no es compatible Y da problemas Es de la consola Y mucha gente lanzándole M Pero ellos explican que no se puede No es compatible Realmente la retrocompatibilidad De Sony Es algo arcaica Porque el Smart Delivery Te pasa todo como nada Como nada Sin problemas Sin hacer Un rompecabezas Para tu Pasar a la versión X-Gen Que hay que bajar esto Que hay que pasar aquello Ya saben en Play 5 Hay que hacer no se cuantos pasos Pero no es culpa Realmente de CD Projekt Si fuese su culpa Se dice Pero realmente Es problema De la retrocompatibilidad Seguimos Y es que Estoy viendo gente diciendo Que Series S No es más potente Incluso que Playstation 4 Pro He visto mucha gente Hablando un montón De estupideces De Series S Por lo que pasó Con Downline 2 Y ahora lo de Cyberpunk Que ahora se está investigando Ellos dicen que Bueno Van a tratar de llevarlo A 60 FPS Si tu ves que el videojuego Va a 1440p Bájale resolución Si es posible Una resolución dinámica Y a 1080p Y te va a dar Seguramente Los 60 FPS Pero Cuando hay gente Que dice que incluso Playstation 4 Pro Es más potente Vamos a ver la tabla La tabla La tabla te indica A ti lo siguiente La tabla te indica Que la versión De Playstation 4 Pasa todo igual Lo que va a tener Es contenido adicional Lo único que no va a tener Serie S Es el Ray Tracing De sombra Que habrá gente Que ni lo note Porque lo que más Se destaca En Cyberpunk Porque lo jugado Con el Ray Tracing Activado Es iluminación Y reflejo Más que todo Tu te puedes Notar un poco La sombra Pero tienes que Fijarte mucho Pero donde se nota Más realmente Es en el reflejo Y la iluminación Entonces que No va a tener esto Pero va a tener Todas las mejoras Que tiene Realmente la versión De serie S Es la versión Next Gen Con las mejoras Que tiene Entonces En Playstation 4 Pro No tiene Estas mejoras No es una versión Next Gen La versión Next Gen No solamente Se trata Del Ray Tracing De sombra Aquí verá Esta imagen Donde se puede ver Cuáles son Las mejoras De la Next Gen Aunque aquí Se puede ver Claramente Mucho mejor Más nítido Como mejor La versión Next Gen Ahí verá La versión De la pasada Generación Se notaba También Bueno Había más NPC Pero hay que ver Si es la hora O que es Pero se nota Una mejora Entonces La versión De serie S Es esa Next Gen La versión De Playstation 4 Pro Es aquella No hay punto De comparación Y veo gente Lanzándole Mucha M A serie S Que no la compres Que es una basura Bla 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 Señores No se lleve De esa gente Esa gente Desde que Yo tengo Una serie S Ha empezado A criticarla Ha lanzado Indirecta Y yo lo que Me burlo De ellos Me río De ellos Porque ahora La serie S Es lo peor Del mundo Y la comparan Hasta con una Playstation 4 Pero Realmente hay que reírse De este tipo De gente Lo que son Son payasos Que no conocen Nada de tecnología Ya hablé de esto Pero para Recordar Que Están investigando Para un modo A 60 FPS Para Series S En Cyberpunk Cuando se lance Voy a ver Que va a decir Esta gente Seguramente Va a seguir Hablando Pluma de burro De series Seguimos ahora Con Horizon Forbidden West Y aquí Ver en pantalla Como va a correr En Playstation 5 Y también Playstation 4 Pro Y también Playstation 4 Standard Playstation 5 4K A 30 FPS O Modo rendimiento 1800 P 60 FPS Entonces Tenemos Playstation 4 Pro Que va a correr A 1800 P 30 FPS Y tenemos Playstation 4 A 1080 P Y 30 FPS La Standard Entonces Que así es Que va a correr El videojuego De Horizon Forbidden West Me hace gracia Y vuelvo y repito Que hay gente Que ahora No tolera Los 30 FPS Si tu tienes Una TV A 4K Y quieres Explotar Tu TV Vas a tener Que jugar A 30 FPS La diferencia Es que el que Tiene por ejemplo Una TV A 1080 P En Playstation 4 Standard Se verá De puta madre Porque tu TV Es a 1080 P Entonces Que También 30 FPS Se va a aprovechar Si tu tienes Un monitor Una TV A 1080 P Entonces Que estas Son las configuraciones De Horizon Forbidden West Para las 3 consolas Tanto de nueva generación Como de pasada generación Pasamos ahora Con Halo Infinite Y es que Se ha filtrado Un video Del modo Forja Entonces Que bueno Ahí estará viendo Hay como un mapa De nieve También se puede ver Como otro mapa Destruido Lo que aquí Harán muchos usuarios Es crear sus mapas Y compartirlo Esto le dará Mucha vida A Halo Hay mucha gente Que todavía Piensa que Halo Está ya Destinada al fracaso Todavía faltan cosas Esto le dará Un gran plus Al videojuego Jugar a mapas Que otros creen Y la comunidad Se va a mantener Con mapas novedosos Mapas nuevos Realmente Esto será interesante Se ha filtrado Este video Y bueno Promete lo que es El modo Creación El modo Forge Entonces Que Muy Muy interesante Ya veremos Más adelante Cuando estará disponible Pasamos con Horizon Forbidden West Y es que Si compras La versión De Playstation 4 Y te quieres Ahorrar 10 dólares Tendrás que esperar Un poco más Para jugar En pocas palabras Te quieren Obligar A que compres La versión De Playstation 5 O ya La tengas preparada Para poder jugar El videojuego Más temprano Si compras La versión De Playstation 5 Que vale 70 Simplemente Lo podrás jugar Más temprano Pero no Se trata Porque Por ejemplo Es una edición Especial La edición Especial Es más cara Lo que pasa Es que La edición Estándar De Playstation 5 Vale 70 dólares 80 euros Oficiales Entonces Que ellos Dicen Para que la gente No se compre La versión De Playstation 4 Y me tengan Que comprar Obligatoriamente Y pagarme Mis 10 dólares Vamos a poner Que dure un poco Más Para jugar La versión De Playstation 5 Si quiere Ahorrarse Los 10 dólares Que es lo que Sucede Primeramente Para comprar La versión Digital De Playstation 4 Lo tienes que hacer A través De la web Si lo haces A través De la consola Te sale 70 dólares Sony No te pone La versión De Playstation 4 Desde la consola Sino que Tienes que entrar A un navegador Ahí verá Que ya puse La imagen Así te sale En el navegador Pero si vas A la tienda No te sale La versión De Playstation 4 Ahora Si tu la compras Si lo compras Digital Y bueno La versión De Playstation 5 Si se puede Predescargar Pero la de Playstation 4 No No se puede La de la versión De Playstation 5 Cuando tu compras La versión De Playstation 4 Para ahorrarte El dinero Lo que sucede Es Que te descarga La versión De Playstation 4 Luego Cuando el juego Este disponible Tienes que Descargar La versión De Playstation 5 No hay una Predescarga Para la versión De Playstation 5 Te oculta De la tienda De la consola La versión Más barata Para ahorrarte Los 10 dólares Y si aún así La compras Por el navegador Te hace la vida Imposible Tienes que descargar Primero la versión De Playstation 4 Y luego La versión De Playstation 5 Que vas a perder Tiempo En este tipo De cosas Forzándote A que Obligatoriamente Se compre La versión De Playstation 5 Que viva Sony Que viva Jim Ryan De verdad Que si Todo esto Favorece al usuario Me encanta Como Sony Sigue favoreciendo Al usuario Y veremos Luego Cacareando A la gente Defendiendo Este tipo De cosas Microsoft Rebaja El servicio En Colombia Y en Chile Hay que ver Otros países De Latinoamérica Lo pone Más barato Pensando En el consumidor Sony no Sony te quiere Obligatoriamente Por algún Lado Que tu pagues Los 10 dólares De más Por la versión De Playstation 5 Para que no te ahorres Como había una campaña De cómprate La versión De Playstation 4 Porque obligatoriamente Obligatoriamente Porque si no Le cabía demanda Porque Jim Ryan Dijo Que si iba a haber Actualización Next Gen Gratuita Para este videojuego Así solamente La dio Porque le cabía demanda Publicidad engañosa Entonces así lo hace Pero mira la manera Que están haciendo Para que la gente Tenga que comprar La versión De Playstation 5 Pero lo peor De todo Es ver a gente Defendiendo esto Y diciendo lo mismo Son La comunidad De Playstation 5 Muchos de ellos Son millonarios Señores Diciendo Que la gente Es tacaña Porque no quiere Dar 10 dólares Más Que eso es De gente tacaña Que son 10 dólares Más Así es esta comunidad Señores También Como me pasó En mi podcast Había uno Defendiendo Los 10 dólares Y que si vale la pena Decía él Cuando casi todo el mundo Lo da gratuito Miren el ejemplo De Cyberpunk Ray Tracing Mejoras De todo Sin un peso Y Sony Solamente Por mayor resolución Mayor FPS A que el SSD Un poco más rápido El DualSense Págame 10 Todo eso Y más Lo tiene Cyberpunk De manera gratuita Lo tiene Doom De manera gratuita Lo hizo también Hellblade De manera gratuita Y esta gente Aplaude Como foca Terminamos Aplaudiendo Como foca Porque realmente Este tipo de gente Da pena y vergüenza Que yo aplaudo Como foca Me gusta a mí Aplaudiendo Como foca Aplaudiendo Como foca Uuuu 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 uuuu